por ella en ese momento Omar, cuando puse un puñoletra cuando una pareja físicamente se expresa en la mente se sienten en uno por el otro una vez si se acuerdan de esta canción que dice así ¡Ah, ahí! Omar, cuando puse un puñoletra su mirada de un día me habla de mí que es un muerto sin eso que me he saltado cuando me pueda dormir pensando que es cosa que algo va a sentir porque el puñoletra me llame a tu lugar ¡Ah, ahí! 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 ¡Ah! 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 No hay un ser amor, apasionados, avanzando con Dios. ¡Aremos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!